Enrique Siriani, pionero de la arquitectura moderna con raíces peruanas. Enrique Siriani, arquitecto peruano nacido en 1936, ha dejado un legado distintivo en la arquitectura. Influenciado por el modernismo y comprometido con la identidad cultural, Siriani ha sido una fuerza creativa. Su obra abarca desde proyectos urbanos hasta icónicos edificios. Entre ellos, destaca la residencial San Felipe en Lima, un testimonio de su habilidad para fusionar modernidad con la riqueza de la tradición. Su enfoque visionario ha dejado una marca indeleble, elevando la arquitectura a una expresión auténtica de identidad y contexto en América Latina.